Vivencias Las recetas heredadas La columna de Blanquita Silva en Vivencias Y ya estamos con las recetas heredadas de Blanquita Silva para hablar hoy de los distintos tipos de picadas porque los uruguayos nos encantan las picadas y llega un cumpleaños, un fin de semana o un ratito para reunirnos con la familia y con los amigos y que hacemos una picada por eso hoy vamos a estar hablando de picadas y picadas a veces no tienen por qué ser pueden ser picadas también saludables de esto vamos a estar hablando con Blanquita Muy buenas tardes Blanquita, muy bienvenida ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, bien Hoy la propuesta es hacer picaditas ¿Verdad? Voy a hacer unas galletitas de garbanzo que son fáciles de hacer Le doy los ingredientes ¿Cómo no? Te escuchamos 150 gramos de harina de garbanzo Una cucharadita de especias, digo, lo que quieran ponerle Digo, pimienta o un poquito de comino Eso va en gusto, ¿no? Curry Dos cucharaditas de semillas de sésamo Media cucharadita de cúrcuma Y pimienta Perfecto Y dos cucharadas de aceite De coco o de oliva Eso va a gusto, ¿verdad? 60 mililitros de agua Sí Bueno, mezclamos todos los ingredientes secos Sí Hacemos de a poco el aceite y el agua Hasta tener una masa homogénea Claro Dejamos reposar 15 minutos Envuelto en un film Sí Después le tiramos lo más finita posible Y hacemos diferentes formas Y van al horno, digo, que quedan crocantes Digo, son completamente sanas Digo, se pueden acompañar simplemente de una mayonesa de zanahoria De una mayonesa de remolacha, que es fácil También puede ser de, de, este, hacer con... Ay, bueno, tal ¿Alguna mayonesa de estas caseras? Que lo hemos pasado la receta contigo muchas veces también O algún queso crema también, ¿no? ¿Cómo? Algún queso crema que lo podemos condimentar también con distintas especias Claro, un quesito crema con cibulet o con chavaca Y después tengo la receta de unos grisines de porotos negros Ay, qué rico A ver, decinos cómo hacerlo Los ingredientes Medio kilo de harina Media cucharadita de sal Sí Cuarta taza de aceite De oliva o de, o de que sea Claro Una cucharadita de levadura seca Agua tibia, una taza Sí Porotos negros cocidos Una taza Y aceite, cuatro cucharadas Mezclamos, mezclamos la harina con la sal Perfecto, sí, sí Bueno, pisamos los porotos negros y le agregamos a la masa Los porotos negros ya cocidos, ¿verdad? Claro La estiramos con un palote sobre una mesada enharinada Sí Y cortamos grisines con un cuchillo Colocamos en una asadera pintada con aceite Y colocamos en un horno precalentado a temperatura media hasta dorar Quedan bien sequitos Estos se pueden conservar en un frasco o en una bolsita con cierre hermético durante cuatro días Perfecto Y quedan, la verdad, que son muy saludables O sea que estas galletitas y estos grisines que nos pasás, acabás de compartir Los podemos poner en una picada con fiambres, con carnes, con mayonesas Con todo lo que acostumbremos a hacerlo También bastoncitos de zanahoria o de verduras o de ensaladas también, ¿no? De apio, de apio también Claro Y después tengo unos chips que se hacen con el cale Sí El cale, no sé si te das cuenta lo que es No, a ver, explicanos El cale son unas hojas como de repollo, pero tienen muchísimas vitaminas Ajá Cale, se ve más en el mercado ahora, ¿no? Sí, yo no conozco, pero... Es como, viene a ser como la hoja del coliflor La hoja del coliflor Es parecido Sí Entonces tenemos un atado de hojas de calet Sí Aceite, cuarta taza, sal, una pizca Sí Pimenta a gusto, pimentón a gusto y curre a gusto Lavamos simplemente las hojas Sí Le quitamos la nervadura, o sea, lo del medio Sí Con un cuchillo o tijera Y lo cortamos en trozos Sí Después en un bol mezclamos el aceite Y los codimentos, ¿no? Que les pasé ahí Claro Y condimentamos las hojas bien Que queden bien mojadas Sí Las colocamos en una asadera Este, con espacio entre un trozo y el otro, ¿no? Sí Y la cocinamos en un horno precalentado a temperatura media Ajá Hasta que dore Cuidando que no se queme Claro Se cocinan muy rápido Tú sabes que quedan súper crocantes O sea que, y podrían ser como quien come unas papitas picar y muy sano Muy crocante, queda, no sabes qué rico que quedan estos Muy bien, bueno, tenemos otra opción más para esta picada Y, y, este, nos habías dicho que ibas a hacer también calabaza rellena Ah, sí, hice una calabaza rellena, pero esa está rellena con, este, con, con carne o lo que le quieran poner, ¿verdad? Yo le puse mucha verdura Verdura Le cocinamos la calabaza en el horno, digo, le sacamos la semilla Sí La cortamos, este, no sé si mentiré Sí, 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 cocinás la calabaza y le sacás las semillas Muy fácilmente en el microondas Sí En una bolsita de nylon se ata, se pincha la bolsita Sí Para que le entre aire y se cocina rapidísimo Le sacamos la pulpa y a esa pulpa le agregamos muzarella cortadita Sí Arvejas, queso dambo cortadito, aceitunas, morrón, cebolla, queso rallado, se le puede poner choclo Una variedad, yo los otros días, la que te pasé la foto Sí Le había puesto zanahoria, brócoli, este, después se hace el relleno Sí Se mezcla todo eso con huevo y se rellena la calabaza, ¿no? Claro Y si querés le podés poner carne picada o le podés poner algún fiambre Otra opción más y lo podemos agregar esto a la picada que viene muy bien, este, para... Claro, ¿no? Y este, y riquísimo también Se le tapa la calabaza con el resto del puré que queda, le ponés muzarella y al horno a gratinar Riquísimo Y aparte queda súper, digo, muy rico Muy rico, sano y rico Blanquita, la verdad que nos vamos con unas recetas riquísimas para este fin de semana Para armar esa picada con estas galletitas, grisines, con esta calabaza Como base, porque cada cual le va a ir aderezando mayonesas como a gusto Quesitos, fiambres, carnes, lo que quieran, ¿verdad? Sí, 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 todas las verduras que quieran ponerle Y para unir a veces se aconseja ponerle, yo qué sé, dos huevos Claro Este, como para unir y después ya va al horno con los quesos y todo lo que tiene Ya como que queda la verdad exquisita Perfecto, perfecto Bueno, nos vamos entonces con estas ricas recetas A disfrutar este fin de semana de picadas Y bueno, después nos cuentan a ver cómo les quedaron las picadas Este, con todas estas sugerencias de Blanquita y estas recetas riquísimas Bueno, buen fin de semana Muchísimas gracias Blanquita, como siempre, como todos los viernes Por estas ricas recetas, muy buen fin de semana para vos, para tu familia Y gracias como siempre, un beso enorme Muchas gracias Vivencias